Bueno Tavi, ¿qué te parece si hablamos sobre el séptimo arte? Y es que el séptimo arte, el Melanie, también tiene lugar aquí en Zona Joven y está acompañado por supuesto de la presentadora Lady Rojas quien como siempre nos trae lo mejor del cine así que sin más preámbulos los dejamos con Trending, actualidad y entretenimiento Hola, ¿qué tal? Esto es Trending y en esta ocasión hablaremos de una película que ahora se encuentra en cartelera y pueden ir a disfrutarla con su familia o su mejor parche de amigos, se trata de Jo Frankenstein En una guerra apocalíptica entre ángeles y demonios la humanidad está al borde de la destrucción Su única salvación está puesta en un monstruo creado 200 años atrás, Frankenstein Luchando contra vampiros, hombres, lobos y fantasmas Frankenstein le dará una nueva oportunidad a los seres humanos De los mismos productores de Underworld y del director Stuart Beatty aquí está el tráiler de Jo Frankenstein Frankenstein, los rumores son ciertos Me fue dada la vida hace unos cientos años Y soy único Eres más fuerte, veloz y resistente que cualquier humano Podrías utilizar esos dones En una guerra de la que ya formas parte Sigo mi propio camino Tú no puedes salvar a la raza humana Nada puede impedir su desaparición Ven conmigo Hay un ejército entero de monstruos como yo Decenas de miles Puede suponer el fin de la humanidad ¿Se acaba esta noche? Cuando te conocí, te miré a los ojos y vi oscuridad Soy un monstruo Solo lo eres y te comportas como tal Frankenstein debe ser destruido Dios te condenará Dios te condenará Ya lo ha hecho Y bien, esta ha sido la recomendada del día de hoy En nuestra sección trending Espero que les haya gustado Y la puedan ver pronto Nos vemos en una próxima ocasión Aquí en Zona Joven